Hola a todos, el día de hoy les contaremos curiosidades de cada país de Latinoamérica, así que si vives en este continente, quédate hasta el final del video. Argentina. Argentina posee el tren llamado Fin del Mundo, y no es por nada, ya que la emblemática vía ferrera del fuego es la más austral del mundo, es decir, la que corre hasta el más al sur de nuestro planeta. Bolivia. En el año 1650, la ciudad más poblada del planeta era Potosí, la cantidad de habitantes era superior a la población de ciudades como Madrid, París o Londres. Hablamos de una población de 160.000 habitantes. Brasil. Río de Janeiro fue la capital de Portugal durante el año 1807 y 1822, siendo la única vez en la historia que haya habido una capital de un país europeo fuera del continente. Chile. ¿Sabías que Chile posee el récord guinés de los fuegos artificiales, ya que en el año 2007 en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar celebraron lanzar más de 16.000 fuegos? Todo un récord de Latinoamérica. Colombia. Cada día, tanto la radio como la televisión nacional, tiene la obligación de reproducir el himno nacional no solo una vez, sino que dos veces y en distintos horarios. Costa Rica. La gran mayoría de las calles en Costa Rica no tienen nombre, por lo cual, para llegar a un punto concreto, te tendrían que dar indicaciones como 100 metros a la izquierda, de la iglesia, contigo al parque, etc. Cuba. Cuba tuvo el primer campeón de esgrima en Latinoamérica, Ramón Fons, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París en 1900. Ecuador. Ecuador posee la montaña más alta del mundo, pero ¿cómo puede ser esto? El Éverest es la montaña más alta del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el Chimborazo, con sus 6.268 metros, se considera el punto más cercano al sol. El Salvador. San Salvador es la ciudad capital más antigua de Centroamérica. Fue fundada el 18 de junio en 1524 por el conquistador Pedro Alvarado. Guatemala. Guatemala fue seleccionada por la British Broadcasting Corporation, o BBC, como el número uno de los 10 mejores destinos vacacionales del mundo en la sección cultural. Honduras. Honduras posee la catedral y el reloj más antiguo del mundo. Este monumento histórico fue construido a partir de 1634 e inaugurado el 8 de diciembre de 1711. En él se encuentra el reloj en funcionamiento de Mayor Antigüedad América, una antigua pieza que lleva más de 900 años funcionando.